La sexta estrella pop que muere en lo que va de año. Todos con esta pose. Paz, mundo. Solo hay una persona capaz de interpretar esa mirada. Estoy pasado de moda. He perdido mi chispa. Eres Derek Sulander. Paraste a una estrella voladora china con tu mirada. A ver esa preciosa mirada magnum. ¡Espera! ¡No! ¡Magnum! ¡Ya! ¡Chúpate esta! ¡Tequila! Probamos con unas toallitas. Derek Sulander. Soy de la Interpol. División Moda Mundial. Está buena. Me fío de ella. ¿Qué sabe usted de la moda? Fui modelo de bañadores. ¿Cuál aconocizco? Nunca pude hacer la transición a su mundo por esto. ¡Qué asco! ¿Seguro que Sulander es el indicado para ayudarnos? ¡Hola, aguapetón! ¿Qué diablos te pasa? Queremos que se infiltre en el mundo de la alta costura. Os presento al mejor supermodelo del mundo ahora mismo. Es todo. ¿Eres como un modelo chico o una modelo chica? Todo es todo. Te preguntas si tienes salchicha o almeja. Solo hay un cerebro criminal capaz de estar detrás de todo esto. ¡La cárcel me ha cambiado! ¡Ahora soy malo hasta la médula! Todd, ¿dónde está mi maldito capuchino? ¿Quién dice que las modelos de bañadores no sirven? ¡Móntame por detrás y agárrame como si te fuera la vida en ello! ¡Así no! ¡Así! Da más seguridad y flotación. ¡Espera! ¿Qué? ¡Nos volvemos nadando a Roma! ¡Uy! ¡Vale!